¿Qué tal? El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos huevos con espinacas utilizando estas tortillas. Primero que todo, vamos a poner a hervir agua y luego lo que hacemos es echar lo que son las espinacas para pringarlas. Eso mucho antes de eso hay que lavarlas. ¿Listo? Bueno, ahora sí lo que hacemos es empezar a picar lo que es nuestra espinaca. Procuramos dejarla bien trituradita, que quede bien dividida. ¿Listo? Tenemos el sartén un poco caliente y ahorita aplicamos lo que es un poquito de aceite. ¿Listo? Y ahora... Vamos a echar unas dos salchichas. Eso ya será al gusto de ustedes. Le aplican dos, tres. Después de tener finamente picada la salchicha, ahora sí, la echamos también a sofreír. Esto puede demorar entre 5 o 8 minutos. Esto ya depende de cómo le guste. A mí personalmente me gusta que quede bien doradita. Listo. Ahorita sí. Vamos a echar lo que son los huevos. Le echamos un toque de sal. Listo. Calentamos un par de minutos la tortilla. Un poquito más. Lo que sea del papá. Bueno, ahorita sí. La rellenamos aquí, de aquí para acá. Y le vamos a colocar una luchita de queso. Y luego vamos a enrollarla aquí. Quedaron listos, ahora sí, a disfrutarlos. Espero que lo hagan en casa y les guste esta gran idea de consumir lo que es. Esto, rica combinación, especialmente con espinaca.